Te digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí Si te perdiera un día El paz que se desprende por lo que Que después vendré Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que esto no vaya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de ti Es una locura Es una locura Hay que decir que no te quiero Evitar las apariencias Concordando evidencias Más por qué seguir pidiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no me has mentira Si me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura Es decir que no te quiero Evitar las apariencias O contando evidencias Más por qué seguir pidiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no me has mentira Si me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Yo no sé Lo cierto es que te quiero más que a mí I mean, yo no sé Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí En qué me alejan